en este momento estamos apreciando algo realmente maravilloso estamos observando a la luna al lado derecho de la luna tenemos a venus al lado izquierdo en la parte superior tenemos a saturno y arriba de saturno tenemos a júpiter tenemos prácticamente tres planetas alineados junto con la luna esto es algo maravilloso no se ve todos los días tres planetas alineados tres planetas juntos cerca de la luna así que estamos apreciando esta imagen maravillosa en esta noche del 8 de noviembre de 2021 increíble increíble un fenómeno realmente maravilloso estamos observando tres planetas alineados junto con la luna maravilloso maravilloso realmente algo bellísimo algo que no se ve todos los días así que les invitamos a ver este precioso momento en el cual estos planetas están alineados